Un roscón de reyes de más de medio kilómetro. Lo han cocinado por tramos en la ciudad de Jalapa, en el estado mexicano de Veracruz. A base de donativos, el Instituto Culinario Américas horneó por tramos el gigantesco roscón que sirvieron en el parque principal de la ciudad. Centenares de niños y sus familias hicieron cola para probar el típico bollo con masa dulce en su versión más clásica, sin ningún relleno y con fruta confitada por encima. Un roscón con simbolismo. Eso a grosso modo es lo que significa la rosca de reyes. Es empezar un ciclo, terminarlo, por eso es de forma circular, representa la corona de los tres reyes magos. Los dulces o las frutas secas que llevan son a las gemas que tiene cada una de las coronas de los reyes magos. Los alumnos del Obrador del Instituto Culinario Américas han utilizado recetas tradicionales sin conservantes ni colorantes. Todo para celebrar la llegada de los reyes magos. Bota por la llegada de la ciudad cat Gracias.